hola a todos bienvenidos a un nuevo video de alejín gamer bueno hoy les traigo un juego de fútbol que se llama fútbol health pero lo van a poder encontrar como fútbol de cabeza de alejín gamer bueno vamos estoy con un invitado especial que me va a ayudar es abel bueno lo conocerán suscríbase en el grupo reymax y a mí sus cremas y denme like si no ya saben lo que hacen vamos con todo vamos una dificultad que nadie yo no he visto más dificultad o sin dificultad sin dificultad dice a la vela en baquín bueno vamos a jugar morite gol bueno no sabía de qué se trataba este juego y jugué cinco minutos con abel y me encantado mucho por qué me tiran botellazos no entiendo si yo soy papi gol carajo ah gol gol no me me lance más botellas ay 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 revive revive me he revivido y me llevo contra todo no aplastas nada solo eso que te digo ah gol, golazo, golazo bueno solo vamos a hacer una ronda hasta los 10 goles y ha sido todo por favor suscríbanse a mi canal denle like a este video por favor ya tengo recién dos suscriptores recién estaban iniciando también voy a subir videos de 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 gta también puede estar aproximándose videos de minecraft bueno lo que todo les gusta y a mi mismo gano carajo no avanzo no avanzo patear y avanzo que piensas que no avanzo y bueno gol gana para mi para abel unos 8 goles hostia 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 te voy a dejar que te hagas el gol bueno amiguitos estos bueno abel dice que hasta los 12 carajo hasta los 12 abel si bueno ya te voy 11 no 12 hasta los 14 hasta los 14 15 15 ya hasta si es 15 definitivo hostia david luiz neymar el ultimo gol gol gana este si gol gana gol gana gol 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 ah no dijimos hasta los 15 no bueno esto ha sido todo hasta el próximo amiguito chao chao